Estuve en Nerva Live aproximadamente tres años. Desde el 2009 hasta el 2013 y perdí quizás 32 mil, 36 mil. Estuve con Herbalife un tiempo de tres años y perdí más de 30 mil dólares. Perdí más de 8 mil 500 dólares en Herbalife. Puedo decirle que he perdido más de 30 mil dólares. Yo perdí 35 mil dólares. Tuve una pérdida de 62 mil dólares. I lost close to 29,000 dólares. I lost about 70,000 dólares. Yo perdí más de 100 mil dólares. Del 2010 a 2013, perdí la suma de 110 mil dólares. Como una inmigrante, cuando emigramos a este país, buscamos el sueño americano. Lo cual significa que buscamos la prosperidad para nuestra familia. He venido hasta, diríamos, a esta bella ciudad para echar la familia hacia adelante y poder lograr mis sueños, también los de mis hijos. Una situación muy, muy pobre. Y yo esperaba salir adelante, sacar a mis hijos adelante. Esta es una gran oportunidad de negocio. Herbalife es una gran oportunidad para establecer un proyecto de vida. At Herbalife, we're immensely proud of the fact that we believe we have an unrivaled business opportunity. La persona que me inscribió en Herbalife me dijo que podía llegar a ganar hasta mil por semana. Cuando a mí me reclutaron, me dieron números bases. Me dijeron, cinco mil dólares. ¿Tú puedes vivir con cinco mil dólares al mes? Dije, oh, claro que sí. Con cinco mil dólares vivo de maravilla. Le pueden testimonio de gente que se pone enfrente de usted y le dice, yo me gano cuatro mil dólares. Yo me gano cinco mil dólares. $5,000 a month, my God, I'll have my husband here, I'll have my family here, I'll have my grandkids here, and I'm going to do it. Grandma's going to do it. The first thing that they tell them, you don't need a social security number to sign in to this business, you're going to be fine. It seemed like the perfect job. Yo me deshice de mis cosas y así es como ya me inicio en la compañía. Mis patrocinadores me decían que en ese momento lo mejor para reclutar más gente era abrir un club de nutrición, que fue lo que le hicimos, abrir un club de nutrición. Y fue como empecé a ordenar producto y agarrar el, empecé a rentar el local. No nos dejaron poner anuncios, no nos dejaron poner nada afuera, que estuvieran las ventanas cubiertas, que ni siquiera estuviera el logotipo de Herbalife afuera, nada. Me dijeron que tenía que dejar el trabajo para dedicarme 100% a Herbalife. Eso fue cuando dejé, paré de trabajar en mi trabajo normal, que era la fábrica. Did they ever show you this document? Dice declaración, compensación bruta, pagada por Herbalife. Nunca me enseñaron este documento. No lo he visto nunca. No tengo conocimiento de este documento y nadie me lo ha explicado. ¿Qué es? No lo entiendo. Realmente yo no soy actuaria. No soy matemática. Quizás un matemático podría descifrar qué es esto. If you really analyze that document, what it says is that 89% of the people that sign up will get absolutely nothing from the company. Really? Oh, wow. No, no sabía. No sabía eso. Si a mí alguien me lo hubiese presentado como forma de trabajo, honestamente tendría que estar yo, con el perdón de la palabra, bastante tontita para haber metido al sistema. They do the commercial saying that this is the greatest opportunity of your life, so how does that work? Si yo hubiera tenido este papel antes, antes de inscribirme, yo no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. Me levantaba a las cuatro y media de la mañana, abrí el club a las cinco. Yo le di todo mi tiempo, absolutamente todo mi tiempo. I kept moving forward because of my kids mostly, and because I wanted to get some of that money back, someday, I expected that if I would go to a higher level and a higher level, maybe someday I would see a big check, one of those checks that they always promised you were going to get some of that money back in the kids. ¿Cómo le dijeron es que reclutáramos a las personas? Hoy estamos recrutinando, todavía estamos una compañía de recrutinando y tenemos que nunca no ser esto. Recrutinando es la parte fundamental de la crecimiento de esta compañía, es recrutinando nuevos distribuidores. ¿Vas a recrutar para seguir agarrando más clientes, para recibir más clientes y después recrutinando? Sí. ¿Para eso sirve el producto? Sí. La intención supuestamente es de que para ganar más dinero tienes que inscribir gente, si no, no ganas dinero vendiendo el producto. No se puede hacer más ganancias vendiendo el producto afuera sin tener que reclutar. En realidad es un negocio piramidal. Eso no funciona y eso me llevó a la quiebra y a la destrucción. Yo nunca vi ganancias en mis manos. No logré, no logré pagar las deudas que tenía. Muchas veces me cambié del cuarto donde yo vivía porque yo no alcanzaba a pagar. Al paso del tiempo cuando yo no pude pagar mi propio departamento, me tuve que ir a vivir también al club, junto con mi hija. Perdí a mis hijos, perdí la tranquilidad, perdí el sueño, perdí la calma, perdí la felicidad. Yo perdí todo. Ya de ahí yo no quería hablar con mi familia. Me encerraba de la depresión que ni vendía ya el producto y ni recuperaba el dinero, ni la salud. Me decían, ¿y qué? ¿Y dónde está su sueño americano? ¿Y qué? ¿Dónde está su carro del año? ¿Y qué? ¿Dónde está su mansión? Ya servía de burla. Las personas que recluté, todas fueron amistades y ahora ya no son mis amistades, las perdí. Creo por la falta de confianza, porque no ganaron dinero. Mi familia comenzaron a preocuparse por mí, porque no le dedicaba tiempo. Mis hermanas, mis primos, mis hermanos, mi papá, todo el mundo me decía que yo estaba loco. Porque mis hijas me decían, papá, ya basta, salgase, papá. Y yo sacándole el prestado, todavía le debo yo. Yo le debo a varias personas, todavía le debo. Causó muchos, muchos conflictos con mi esposo. Incluso ya llegó el momento en que hasta él me dijo que decidiera si era Herbalife o era la familia. Y entonces yo decía, trabajando aquí, juntos, unidos, vamos a hacer dinero y vamos a poder pagar una operación a mi hija. Y su cerebro le necesita. Más bien, perdí, perdimos más bien. Perdimos todo eso, no logramos nada. Es muy doloroso para mí. ¿Por qué? Porque mi cabeza solamente estaba en, ¿de dónde tomo más dinero? ¿Qué más hago? ¿Dónde genero más dinero? ¿Qué más vendo? Para poder continuar pagando la renta, los biles y comprar más producto. Entonces, realmente, lo expreso abiertamente. Tuve miedo a ser Homeless. No sabía dónde iba a ir con mis hijas. Vivía de la buena voluntad de las gentes que me dejaban un tip en su bote. Y para mi hija no tenía nada. Ahí fue cuando yo deserté Herbalife. I'm sorry. I'm sorry. Es una injusticia. Una injusticia. Y quiero que lo paren ya. Somos minorías. Somos una persona contra una compañía. Ya es el tiempo de hablar. Yo era callada. No hablaba. Pero por callar es que está pasando todo esto. Yo le pido a las autoridades que investiguen a Herbalife. Porque no solamente soy yo. Yo le pido a las autoridades superiores que investiguen a la compañía. Que no solamente me escuchen a mí. Que escuchen a todas las personas. Pero en todas partes del mundo. La gente necesita ayuda. Realmente hay muchas comunidades afectadas como la finipina. El afroamericano. Que tienen un sueño por triunfar. Que se les vende una posibilidad. Y invierten el 100% de sus ahorros. De sus sueños. Yo le digo a la presidenta o el CEO. Que eres rica. Porque de mí. Y otras millones de personas como yo. Que te dan su dinero. Porque de dinero por dinero. Es un millón de dólares. Y yo le pido a ti. Tienes mi dinero. Que algo están haciendo mal definitivamente. Porque te dicen que es para tu familia. Para mejorar tu familia. Y no es verdad. 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 Gracias.